Con un nombre bastante fuerte llegan al gran fan las Suicide Girls, mujeres que quieren proyectarse como las modelos no tradicionales, saliendo del estereotipo al que los medios nos han acostumbrado. Son apasionadas por la vida y lo reflejan en su actitud y en su piel marcada por mensajes transformados en arte. Esta comunidad se formó de manera virtual desde el 2000 en Oregon, Estados Unidos y ahora en Colombia en ciudades como Medellín, Cali y Bogotá. Hoy llegan a enamorar a más de un fanático que aún no conoce este gran movimiento.